Ok, vamos entonces a tratar acerca de la eutanasia. Cruz me dio algún documento, me parece que está muy bien este documento, no sé si es propiamente como un libro que siguen. Sí, es un libro. Entonces, si ustedes tienen eso, me parece que es muy bueno que lo repasen, trae muy buenos argumentos concretamente, pero yo agregué algunos más, sobre todo a nivel del catecismo, del magisterio, de los papas, que me parece que enriquece muchísimo más el tema. Que no es sencillo, porque siempre es algo controversial. La primera cosa, la eutanasia, malamente llamada como muerte digna, delante de esto se ponen muchas cuestiones, ¿dónde está la dignidad del ser humano? ¿Cómo considerar el sufrimiento de un ser humano, el dolor de un ser humano? Son cuestiones muy delicadas, por lo tanto, siempre la iglesia toca esto con mucha justicia. ¿En qué sentido? En que se tiene que decir la verdad, punto, como es, si no no es justicia. Pero a la vez con mucha misericordia, ¿no? Con mucha misericordia. Porque muchas personas pueden estar equivocadas, pero hay que ponerse en sus zapatos. Lo cual no justifica que alguien, por mucho que esté sufriendo, diga, pues, si quiere la eutanasia, pues hay que dejarlo, ¿no? Eso sería una falsa misericordia. Entonces, justicia y misericordia siempre van juntos. Pero también hay una tendencia, a veces, a simplemente reducir al aspecto de la justicia, ¿va? Y quitar, pues, ese lado, que es los padecimientos, la gente que está realmente en crisis con esto, ¿va? Entonces, estrictamente hablando, la eutanasia es dar muerte a otro con o sin su consentimiento, a causa de evitarle padecimientos. Es quitar la vida a otro con su consentimiento o sin su consentimiento, por la razón de evitarle padecimientos, ¿va? Entonces, ¿qué dice el catecismo? El catecismo, voy a apuntar aquí algunas citas para que puedan tenerlas. El catecismo de la Iglesia Católica, en el 2277, dice esto. Cualesquiera que sean los motivos y los medios, ojo con esto, cualesquiera que sean los motivos, o sea, cualquier motivo, y los medios, por bajo cualquier medio, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de una persona, a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable, independientemente de la situación que esté pasando, o si esto le va a doler o no le va a doler, o esta sustancia es más rápida, etc., es muerte, es un asesinato, concretamente. Es inaceptable, moralmente inaceptable. Por tanto, una acción o una omisión que de suyo o en la intención provoca la muerte para suprimir el dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su Creador. Es decir, independiente de las circunstancias, la eutanasia siempre será un homicidio, será un asesinato. El error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe, es decir, alguien que causa la eutanasia con buena intención, no cambia la naturaleza de este acto homicidio. Seguirá siendo homicidio, seguirá siendo asesinato, por mucha buena fe que se tenga. Entonces dice, el error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe, no cambia la naturaleza de este acto homicida que se ha de rechazar y excluir siempre. Es básicamente similar lo del aborto, el aborto nunca se justifica, el aborto intencional nunca, no hay un solo caso, violación en ningún caso, evidentemente no es el tema como para argumentarlo, pero no hay ninguna justificación, no es asesinato. Ahora bien, hay dos tipos de eutanasia, básicamente en cuanto a su forma. El primer tipo es por acción, o también el catecismo también le llama activa. Y la segunda es por omisión, omisión o pasiva. Por acción, va directo. Una eutanasia por acción o activa, es alguien que administra sustancias mortales, tóxicas en la persona, para matarlo literalmente, aunque con la intención de que no padezca. Pero es directa la acción, es directa. Por omisión, o una eutanasia por omisión o pasiva, es negar la asistencia médica de vida. O sea, tú le niegas, pues lo vas a terminar matando. Entonces, esto hay que tenerlo claro. Las dos son eutanasia, la activa y la pasiva, los dos terminan asesinando, aunque uno directamente metiendo la aguja, o metiendo el tóxico, y la otra, siendo negligente, negar la asistencia médica de vida. Ahora bien, voy a pasar rapidito a cuestiones a favor y en contra, que siempre salen. Hay muchas, pero voy a tomar la más principal. Los que están a favor, ellos hablan mucho de un derecho que se llama de autonomía. Autonomía. Entonces, es... Vamos a ir reduciéndolo un poquito. Pues, la vida es de cada quien. Cada quien decide sobre su vida. Esto es un poquito más complicado de resolver, porque, por ejemplo, en el caso del aborto, se dice algo similar. Es que es cuerpo de la mujer, lo cual se comprueba que no. El bebé ya tiene, desde la concepción, tiene un código genético diferente, un tipo de sangre, una identidad diferente. Tú sacas cualquier célula de la mamá, ve el ADN de esa célula y el ADN del cigoto, y son dos ADNs diferentes. No es tu cuerpo. Está dentro de tu cuerpo, pero no es tu cuerpo. Pero acá, acá sí es su cuerpo. Acá sí es la persona. Y entonces, como el supuesto derecho de autonomía, ¿qué dicen? Pues, cada quien hace su vida de lo que quiere. O sea, ¿quién me va a obligar a decir que yo ya no quiero vivir más? Este se aplica también en el problema del suicidio. Finalmente es mi vida, si me la quiero quitar. ¿Cómo responder? Hay un documento de la Academia Pontificia para la Vida. Voy a citar mucho este documento. Academia Pontificia para la Vida. Si no mal recuerdo, es del año 2000. Voy a citar esto, estos fragmentos de ese documento que responden a este supuesto argumento de la autonomía. Dice el documento pontificio, es decir, que depende del Vaticano. El citado principio de autonomía con el que a veces se quiere exasperar el concepto de la libertad individual, impulsándolo más allá de sus confines racionales, ciertamente no puede justificar la supresión de la vida propia o ajena. Es decir, sobre el derecho de supuestas de autonomía que nosotros somos como propietarios de nosotros mismos no se justifica. Evidentemente, alguien que dice esto, ¿por qué? Ah, pues el documento no se queda nada más condenando diciendo no se puede. Dice, ¿por qué? En efecto, la autonomía personal tiene como primer presupuesto el hecho de estar vivos y exige la responsabilidad del individuo que es libre para hacer el bien según la verdad. Solo llegará a afirmarse a sí mismo sin contradicciones, reconociendo, también en una perspectiva meramente racional, es decir, no depende de la fe, exclusivamente, que ha recibido como don de su vida, como don su vida, de la que por consiguiente no es amo absoluto. En definitiva, suprimir la vida significa destruir las raíces mismas de la libertad y de la autonomía de la persona. Es decir, que suena romántico la propia autonomía, yo hago lo que yo quiero, pero todo derecho puede existir tanto cuanto la persona está viva. Este tipo de argumento también se aplica, por ejemplo, en el caso del aborto. Vuelvo al mismo caso. Ok, no es mi cuerpo, pero está dentro de mí, yo hago lo que quiera con lo que tengo adentro. Dice la mujer, si me quiero poner senos, me pongo senos y punto. Es mi cuerpo, yo sé lo que meto y yo sé lo que saco. Pero, ¿tiene derecho la mujer a hacerse una liposucción? Pues finalmente quiere sacar esa grasa, está en su cuerpo. Ya reconoce que el bebé no es suyo, digo, que no es parte de su cuerpo. Entonces dice, bueno, pues así como yo saco grasa, yo puedo sacar ese bebé. Yo sé que no es mi cuerpo, pero yo decido qué tener o no tener. ¿Cómo se responde? De la misma manera que está diciendo este documento. El derecho que tú tienes de sacarte la grasa en una liposucción es posible tanto cuanto estás viva. Yo no me he encontrado a ningún muerto como que quiera la lipo. Hasta el momento yo no me he encontrado. Yo no he encontrado a un muerto que hable de que le respeten su derecho de autonomía. Es decir, el primer principio fundamental para justificar cualquier derecho humano es la vida. Y la vida es un don, es un regalo. Porque el que se quiere quitar la vida con el suicidio, que se quiere quitar la vida con la eutanasia, o el que la quiere quitar a otro con la eutanasia, porque puede ser que la eutanasia no solamente es que la decidan, sino que otro pues decida por ti, dale. depende de que la persona está viva. Si la persona está muerta, pues que se le aplica, pues nada. Y si está viva, la pregunta es, ¿él se dio la vida? Eso que nosotros decimos, es mi vida, yo hago lo que quiera. Pues sí es tu vida, pero tú tienes derecho sobre tu vida, absoluto no, parcialmente sí lo tienes. Sí lo tienes, pero absoluto no. ¿Por qué? Por el principio de que ese regalo llamado vida, tú no te lo creaste, es un regalo que se te ha dado a ti, está fuera de ti, está fuera de ti. Entonces, con esto de que es mi vida, yo hago lo que quiera, en unas cosas aplica, pero en otras no. Y sobre todo, no aplica tanto cuanto afecta lo que ya no está en tus manos, como el poder a decidir sobre tu vida, como quitarla. Tú no tienes derecho, ni el poder de quitar la vida de otro, ni quitarte la vida de ti mismo. ¿Por qué? Porque en los dos casos la vida ha sido un regalo, un don. Ni tú infundiste la vida en la persona, ni te la infundiste a ti mismo. Pero dice el documento, va cerrando esto, y dice, por último, en la legitimación de la eutanasia se induce una complicidad perversa del médico. Es decir, que cuando se justifica la eutanasia, hay una complicidad también del médico. ¿Y qué con eso? Pues que hay una contradicción la eutanasia con el mismo servicio médico. ¿Por qué? Dice el documento. Dice, por último, en la legitimación, en la justificación de la eutanasia, se induce una complicidad perversa del médico, el cual, por su identidad profesional y en virtud de las inderogables exigencias deontológicas a ellas vinculadas, está llamado siempre a sostener la vida y a curar el dolor y jamás a dar muerte, ni siquiera movida por las apremiantes solicitudes de cualquiera. Eso lo decía mucho el juramento hipocrático. Que es antes de Cristo eso, el juramento hipocrático. Lastimosamente ahora no es obligatorio para los médicos. En ese juramento, inclusive, el médico juraba asistir, salvar la vida, inclusive de los enemigos. O sea, un médico, si podemos reducir su función a una sola frase, es alguien que trabaja para salvar vidas. Entonces, por eso dice el documento, el que justifica la eutanasia, justificar la eutanasia, induce una complicidad perversa del médico. ¿Por qué? Porque hay estados en donde se permite y ¿quién la ejecuta la eutanasia? Pues gente que se dedica a la medicina, pero curiosamente la medicina es para sanar, es para dar vida. Entonces, de ahí una contradicción más. el Papa Juan Pablo II dice, la llamada cultura del bienestar implica frecuentemente la incapacidad de captar el sentido de la vida en las situaciones de sufrimiento y limitación. Voy a parar aquí. Eso es importante porque cualquiera, si somos católicos podría decir, no, yo no aplicaría la eutanasia, ni me la aplicaría, ni pediría que se la aplicaran a mi abuelito que ya casi, pues está casi como un vegetal, etcétera. Pero, ojo, eso es intelectualmente. ¿Cómo vas a reaccionar en el momento? Aquí el Papa está dando un buen punto. La llamada cultura del bienestar implica frecuentemente la incapacidad de captar el sentido de la vida en las situaciones de sufrimiento y limitación que se dan mientras el hombre se acerca a la muerte. Yo suelto aquí una pregunta. ¿Tú tiendes personalmente al bienestar, a la comodidad? No está mal. Pero, quien, quien, quien hace un culto al bienestar y a la comodidad tiene mucho peligro que después cuando le falte se desespere. Por eso, los chinos tienen un un refrán muy bueno que dice, por ejemplo, en cuanto a los hijos, a los hijos hay que educarlos con un poco de hambre y con un poco de frío. el índice de suicidios en los adolescentes es grandísimo y hoy le echan la culpa al bullying. Digo, yo ya tengo 33 años, o sea, ya llovió cuando fui adolescente, había dinosaurios, de hecho. Pero, pues yo me acuerdo de mi infancia y bullying siempre ha habido. Y del duro, y sobre todo entre los varones nos llevamos bastante pesaditos. yo no encontré un solo caso en donde algún compañero mío dijera, no, me voy a suicidar y esto ya no lo aguanto. ¿Qué no estaremos presenciando que ahora los adolescentes son más frágiles, que aguantan menos, los corta la novia y ya se quieren suicidar? Entonces, pero muchas de esas, adivinen qué, yo he estado mencionando en varios estados, culpa de los papás. ¿Por qué? Porque el típico papá, sobre todo migrante, dice, yo no quiero que le falte a mi hijo todo lo que me faltó a mí y simplemente se le complace, entra en una cultura del bienestar. Su hijo, a la primera contradicción, no va a saber cómo procesar esto. Y muchos papás que sí la pasaron dura, que cruzaron el río, etcétera, llegando acá se van acomodando, se van acomodando, se van acomodando y no hay capacidad de sacrificio, no hay capacidad, o sea, tratas de anestesiar las cosas rápidas, hay un problema y tratas de anestesiar, no de resolver la raíz. En todos los sentidos, matrimonio, estamos de dos matrimonios, uno se divorcia actualmente aquí en Estados Unidos. ¿Y qué es el divorcio? Incapacidad de padecer, incapacidad, es cultura del bienestar. Sigue diciendo el Papa Juan Pablo II, esa incapacidad se agrava cuando se manifiesta dentro de un humanismo cerrado a la trascendencia y se traduce a menos, a menudo, en una pérdida de confianza en el valor del hombre y de la vida. Esta segunda parte es una cosa que afecta más. Imagínense, si alguien con fe, si se está acomodando a la cultura del bienestar, le pueden temblar las piernitas en el momento que tenga una situación así. Pero dice el Papa, pero se agrava más cuando esa persona ni siquiera fe tiene. O sea, y ustedes pueden conocer, dices, bueno, yo realmente trato de vivir siempre en la comodidad, el bienestar, etcétera, y pues yo me las voy a ver difíciles cuando tenga una situación así. Pero mi vecina ni siquiera fe tiene. O sea, imagínate esos casos, imagínate con esos casos. Dice el Papa Benedicto XVI, la grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Porque los que defienden la eutanasia y bajo el derecho a la autonomía se declaran como bien humanistas, ¿va? O sea, hay que darle muerte digna y se declaran como muy humanistas, como muy humanos. Y el Papa Benedicto XVI le puede contestar bien, la grandeza de la humanidad, es decir, el verdadero humanismo está determinado esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. No con matar al que está sufriendo, sino precisamente con atender, consolar, compadecerse, hacer compañía del que padece. Ese es el verdadero humanismo. El humanismo no es el que está sufriendo mucho pues una inyeccióncita por ahí. No, la verdadera humanidad es en relación con el sufrimiento y con el que sufre. Y sigue el Papa diciendo una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente es una sociedad cruel e inhumana. Estos que presumen de humanistas son todo lo contrario, inhumanos, porque no tienen capacidad de compasión, simplemente llegan a la lástima. ¿Cuál es la diferencia? La lástima ve a alguien sufriendo siempre sale la frasecita pobrecito, etcétera y hace algo para quitarle el sufrimiento. En este caso la eutanasia pues dice pues veo a ver de qué manera le inyectan algo para que no sufra más, etcétera. Pero, si quieren las preguntas las dejamos al final porque muchas preguntas pueden yo irlas respondiendo durante el tema. Entonces, ¿cuál es la compasión? La compasión, de hecho, por la propia palabra, compasión viene del griego compatire, que significa sufrir con. La lástima atiende al sufrimiento pero desde afuerita. Ves al pobrecito que tiene hambre y le das el pan y listo, la resuelves. El que tiene compasión también puede darle el pan pero comparte el sufrimiento. ¿De qué manera? Pues cuando se va a su casa se la piensa dos veces en tirar comida, por ejemplo. Comparte ese padecimiento con el que está pasando eso. Hay unos que lo comparten tanto que tratan de abrazar un poco esa pobreza. Por ejemplo, hay una congregación, una fraternidad en Brasil de espiritualidad franciscana llevan a los hombres a vivir con ellos. Eso no están llamados todos, ¿verdad? Es un grado más de compasión. El mínimo es este está padeciendo, tiene hambre, una pregunta yo me pudiera llevar a mi casa. ¿Cuánta comida se tira en mi casa? O voy al McDonald's y no me como las papas y dale. Entonces, y uno se cree bueno porque da el billete, porque da la donación, uno está teniendo lástima. Ah, pues aplicándolo a la eutanasia es igual. El que aplica la eutanasia se duele del sufrimiento que está habiendo en ese enfermo, pero solamente actúa de acuerdo a la lástima y por eso la lástima no más le alcanza a decir, pues mira, no queda de otra para que no sufra una inyeccioncita y listo, se muere tranquilito. En cambio, el de compasión se complica la vida y padece de alguna manera abraza el sufrimiento del que está padeciendo. Vamos a cuestiones ya técnicas y prácticas. La pregunta básica. ¿Cuándo mantener, omitir, es decir, quitar o suspender una acción médica? Esa es la pregunta principal para poder resolver la eutanasia. ¿Cuándo mantener un servicio, una acción médica? ¿Cuándo omitir, ya no darla? ¿O cuándo suspender, cortarla? Para esto hay que entender dos cosas. Los tratamientos básicos y los tratamientos específicos. para poder responder hay que entender que hay dos tipos de tratamiento. Tratamientos básicos. Estos tratamientos básicos siempre son obligatorios para todo enfermo. Siempre son obligatorios. Estos son obligatorios. Ahorita voy a decir cómo son. Estos son obligatorios. por la misma dignidad humana deben ser obligatorios. ¿Cuáles son los tratamientos básicos? Alimentar, hidratar, la higiene. Eso, cualquier enfermo tiene el derecho de que se le suministre ese tipo de tratamiento. El alimentar, hidratar, higiene, hay muchos, ¿verdad? Pero son como lo básico, lo básico. Tenga dinero, no tenga dinero, sea curable o incurable la enfermedad, todo enfermo no se le puede quitar la alimentación, la hidratación, la higiene. Estos inclusive son obligatorios en caso de coma o estado vegetativo. O sea, si está en coma, pues, ¿qué? No responde de alguna manera como respondería a alguien que está consciente, pero esa persona está viva y hay muchos casos que han pasado aquí en Estados Unidos que la persona está en coma y entonces se le quita la hidratación y se le quita la alimentación, lo están asesinando y de una manera sumamente cruel. O en estado vegetativo, a mí personalmente no me gusta ese término porque la persona no tiene reacciones pero no es un vegetal. El problema es que como ya es tan común ese término vegetativo, no es un vegetal. Entonces, mantiene su dignidad humana. Entonces, en estos casos tampoco se les puede quitar la alimentación, la hidratación, bueno, todos los tratamientos básicos. ¿Cuáles son los tratamientos específicos? Estos son obligatorios, son obligatorios, son obligatorios, pero si trae un bien al enfermo. Es decir, si trae un bien concreto al enfermo. Ejemplo, estos buscan curar o reducir la enfermedad, ayudar o incluso suplir la funcionalidad de un órgano gravemente dañado. de que estamos hablando de estos tratamientos específicos, tramplantes, cirugías, etcétera. Estos... Por ejemplo, mi abuelita tiene 90 años y le acaban de detectar cáncer, pero en todo su cuerpo. Entonces, ni siquiera le van a dar quimioterapia, le dijeron que tiene como tres, no le dijeron a ella, pero que tiene como tres meses de vida, pero ya no le están haciendo, o sea, ni siquiera están intentando hacer nada. Entonces, entraría... Podría entrar en un tratamiento específico. Claro. Porque dicen como si le aplican a una quimioterapia, en vez de hacerla sentir mejor, su condición va a ser, o sea, se va a sentir más mal, tal vez moriría más pronto por los efectos secundarios de que tal vez comería menos o cosas así. O sea, esta es una obligación de decir que si la quimioterapia le anuncia un bien en cuanto a su enfermedad, tendría que ser obligatorio. Pero si darle quimioterapia o no dárselo, prácticamente la misma, ahí no. Entonces, son trasplantes, cierto tipo de medicinas, también cierto tipo de cirugías. Ahora bien, aquí hay una cosa que también hay que aclarar muy bien. La iglesia no está a favor del ensañamiento terapéutico. Vamos a ponerlo aquí como una tercera. Ensañamiento terapéutico. ¿Qué es el ensañamiento terapéutico? Es como la terquedad en darle un tipo de servicio médico a una persona sabiendo que eso no le está funcionando. O sea, es como alargar de alguna manera a veces la agonía. No hay sentido. No produce la curación o no conduce a una mejoría sustancial. No, no es para nada. Esto pasa mucho los que lo piden a veces son los familiares. No, sígale dando y sígale dando. Pero pues no, ya no hay una curación, se le sigue dando y no hay una curación ni una mejoría sustancial. Además, ensañamiento terapéutico es todo tratamiento médico que produce dolores insoportables, sin medir los riesgos y resultados. O sea, literalmente experimentando con el enfermo. La chance y sí pega, ¿verdad? O sea, no se pueden tomar riesgos de ese estilo y sobre todo cuando produce dolores insoportables, o sea, que hay un dolor en la persona y no hay una garantía en ese sentido. En el Catecismo de la Iglesia Católica, Catecismo de la Iglesia en el 2278, dice esto. La interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser legítima. La repito, la interrupción de tratamientos médicos onerosos, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados a los resultados puede ser legítima. Por ejemplo, desproporcionado también es otro caso. Es decir, sí se mejora, pero a costa de que le afecta otras cosas o va demasiado el dolor en la persona. Sí se va a mejorar algo, pero es desproporcionado. Interrumpir estos tratamientos, sigue diciendo el Catecismo, es rechazar el encarnizamiento terapéutico, el ensañamiento terapéutico. Con esto no se pretende provocar la muerte, se acepta no poder impedirla. Retirar ciertos tratamientos para no caer en esto, no lo estás matando, simplemente es aceptando que ya no hay solución y le estás dando el progreso normal, el progreso que tiene que ir la enfermedad. Repito, con esto no se pretende provocar la muerte, se acepta no poder impedirla. Las decisiones deben ser tomadas por el paciente si para ello tiene competencia, porque a veces hay enfermedades y la persona no está en competencia, dice, si para ello tiene competencia y capacidad o si no, por los que tienen los derechos legales, respetando siempre la voluntad razonable y los intereses legítimos del paciente. que no vamos a hacerle, por ejemplo, en este caso vamos a hacer la quimioterapia y ya no hay solución en ese sentido. Su abuelita puede decir, no, yo no quiero, si no va a haber nada, si va a haber más desgaste que el bien que va a quedar, etcétera, pero si cae en coma y esa era su decisión, los familiares tienen que respetar eso también. Entonces, inclusive, aun cuando una persona queda en coma y dice, no, ¿saben qué? Si yo estoy mal, denme la eutanasia, eso sí, los familiares no pueden hacer ese tipo de decisión. Ahorita voy a poner un testimonio concreto. Ok, entonces, bueno, está esto. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ya los tratamientos específicos no van a traer ningún bien? Sabemos que no nos podemos entercar terapéuticamente lo que siempre hay que aplicar son paliativos. Eso nunca se puede sustituir, paliativos. Paliativos son cualquier tipo de tratamiento que no sana, pero que evita el dolor o lo hace menor. Los paliativos siempre se tienen que administrar. Aunque ya no tenga solución, o sea, evidentemente el cáncer le va a ir afectando y puede generarle dolores, pues ahí le pueden dar paliativos. En este caso están usando medicina alternativa china, que es para que no sienta dolor. El dolor, sí. Entonces, los paliativos son legales. Precisamente por eso, porque no le podemos quitar la vida. O sea, vamos a dejar ceder ya la enfermedad, pero la enfermedad a veces trae dolores gravísimos. Entonces, ahí la medicina le tiene que dar paliativos, los paliativos no lo van a sanar. Eso sí, los paliativos muchas veces son riesgosos. Si se dan en extremo, pueden causar la muerte y muchos practican la eutanasia de esa manera. De esa manera la practican ¿por qué? Porque quieren matar a la persona, pero quieren como que lavarse las manos y entonces le dan una dosis de paliativos extrema, extrema morfina, extrema todo eso, sabiendo que lo va a matar. Ahí sería asesinato también. Entonces, hay que monitorear eso. Ahora, primero, en los paliativos el paciente se puede negar. El paciente se puede negar. No es que, bueno, como ya no tienes solución, pues nada más te vamos a dar paliativos para que no sufras tanto. No, yo no quiero paliativos. No, pues te los tenemos que dar, no, se tiene que respetar. Y en esto tenemos testimonios bien hermosos. Hay una niña que yo ayudé al sacerdote a hacer la página, bueno, la pueden ver, se llama pilina.net pilina.net es una niña de 10 años que falleció, estaba en proceso de beatificación española, tenía 10 años y ella tuvo una enfermedad semejante a la de Hopkins, bien dolorosa en los huesos. De hecho, el último día de moverla le quebraron casi todos sus huesitos. Era, causa dolores muy fuertes y esta niña cuando estaba en el hospital prometió que toda su enfermedad la iba a ofrecer por los misioneros, por las misiones y llegó al punto en donde rechazaba a los paliativos. Ella decía, ahora ya no tengo nada porque al principio ella visitaba a los enfermos, podía caminar, ya cuando se puso ya más malita pues estaban amas en el cuarto y entonces ella decía ahora yo no le puedo ofrecer visitas a los enfermos a Jesús lo único que tengo es mi dolor me lo van a quitar y ella no aceptaba paliativos. O sea, evidentemente hay una virtud ahí no se le puede decir no mija a fuerzas vas a tener que no primero los paliativos siempre el paciente se puede negar a ellos. Ahora, en el catecismo de la iglesia católica en el 2279 en el 2279 dice aunque la muerte se considere inminente los cuidados ordinarios debidos a una persona enferma no pueden ser legítimamente interrumpidos. El uso de analgésicos para aliviar los sufrimientos del moribundo incluso con riesgo de abreviar sus días puede ser moralmente conforme la dignidad humana si la muerte no es pretendida ni como fin ni como medio sino solamente prevista y tolerada como inevitable. Es decir, es moralmente correcto dar paliativos aunque ese paliativo a veces va disminuyendo la vida no la está quitando la va disminuyendo en ese sentido. Los cuidados paliativos constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada eso sí es caridad está sufriendo bastante y pues no tiene la virtud como pilina el poder dar paliativos a la persona que está sufriendo es un acto de caridad eso sí es no quitar la vida por esta razón deben ser alentados y el documento este que yo les decía bueno ya lo borré aquí el documento de la Academia del Pontificio Consejo para la Vida dice ante la cercanía de una muerte que resulta inevitable e inminente es lícito en conciencia tomar la decisión de renunciar a tratamientos que sólo producirían una prolongación precaria y penosa de la vida dado que existe gran diferencia ética entre provocar la muerte y permitir la muerte cuando se suministan paliativos no estás provocando la muerte estás permitiéndola nada más la primera actitud rechaza y niega la vida la eutanasia rechaza la vida la segunda en cambio acepta su final natural su final natural el caso el ejemplo que les iba a poner no sé si yo realmente no era seguidor de ellos poco sabía de la música de ellos pero siempre la escuché siendo un preadolescente de la banda esta Soda Stereo lo que pasó con Gustavo Cerati Gustavo Cerati cayó en coma y muchos de sus familiares amistades etcétera decían pues pasaba un mes dos meses pasaron cuatro años cuatro años y por qué no se les suministró ningún tipo de eutanasia por qué se les siguió dando los tratamientos básicos alimentación hidratación higiene aun cuando no reaccionaba porque tenía una madre con una ética y moral bien que se llama Lilian Clark esas son palabras de la mamá yo creo en Dios él es quien decide yo soy un ser humano y no puedo decidir sobre la vida y la muerte y mucho menos sobre la de un hijo o sea la interés que tuvo esa mujer y el Papa Francisco siendo cardenal este le mandó una una notita al saber que pasaban los años y pues la mujer firme ahí cuidando a su hijo de que se le diera la alimentación la hidratación etc el Papa Francisco siendo cardenal escribe me hace bien su valentía en ese seguir esperando es difícil decir algo más frente a una situación tan sagrada como es la relación de una madre con su hijo pero acepte mi silencio hecho oración bien voy a terminar ahorita bueno eso lo voy a dejar aquí con algunos puntos que da el documento de este de la Academia Pontificia para la Vida primero dice el enfermo que se siente rodeado por la presencia amorosa humana y cristiana no cae en la depresión y en la angustia de quien por el contrario se siente abandonado a su destino de sufrimiento y muerte y pide que acaben con su vida por eso la eutanasia es una derrota de quien la teoriza la decide y la practica o sea la primera cosa es esto lo que dice el documento los que están a favor de la eutanasia hablan de una cierta compasión que en realidad es lástima porque está padeciendo porque está sufriendo pero el problema no es el sufrimiento en realidad el problema no es el sufrimiento el problema es cómo se vive el sufrimiento cómo se vive el sufrimiento repito el enfermo que se siente rodeado por la presencia amorosa humana y cristiana no cae en la depresión y en la angustia de quien por el contrario se siente abandonado a su destino de sufrimiento y muerte y pide que acabe con su vida por eso la eutanasia es una derrota de quien la teoriza la decide y la practica entonces la primera cosa que nos dice es cero lástima y la solución es compasión sufrir con la compasión segundo dice a este respecto podemos preguntarnos si bajo la justificación de que el dolor del paciente es insoportable no se esconde más bien la incapacidad de los sanos de acompañar al moribundo en la prueba de su sufrimiento eso es lo que realmente se esconde la incapacidad de los sanos de abrazar los padecimientos del moribundo de acompañar al moribundo de dar sentido al dolor humano que por lo demás nunca se puede eliminar totalmente de la experiencia de la vida humana es que en realidad yo suelo decir todos somos enfermos terminales solamente que unos saben que ya están más a punto de morirse pero todos somos enfermos terminales ahora que salgamos vamos a salir una hora más viejos es decir una hora más cerca del día de nuestra muerte entonces todos vamos para allá y en el caminar implica el sufrimiento de hecho dice la sabiduría popular el que tiene miedo de sufrir ya está sufriendo sufre de miedo el que tiene miedo de sufrir ya está sufriendo sufre de miedo entonces el problema no es el sufrimiento porque en estos casos pues el sufrimiento es intenso y la muerte y la muerte se ve más cerca pero en realidad el sufrimiento hasta de los sanos no se lo pueden quitar puede ser un sufrimiento emocional espiritual una gripe etcétera entonces dice a este respecto podemos preguntarnos si bajo la justificación de que el dolor del paciente es insoportable no se esconde más bien la incapacidad de los sanos de acompañar al moribundo en la prueba de su sufrimiento de dar sentido al dolor humano que por lo demás nunca se puede eliminar totalmente de la experiencia de la vida humana y una especie de rechazo de la idea misma del sufrimiento cada vez más difundido en nuestra sociedad donde domina el bienestar y el hedonismo nuevamente volvemos ¿cuál es el problema? ¿quiénes son los incapaces de la compasión? los que están idolatrando la comodidad y el hedonismo para aquel que no sepa qué decir el hedonismo es la ideología de buscar el placer por el placer siempre sigue este documento diciendo las formas de asistencia a domicilio hoy cada vez más desarrollada sobre todo para los enfermos de cáncer el apoyo psicológico y espiritual de los familiares de los profesionales y de los voluntarios pueden y deben transmitir la convicción de que cada momento de la vida y cada sufrimiento se pueden vivir con amor y son muy valiosos ante los hombres y ante Dios el clima de solidaridad fraterna disipa y vence al clima de soledad y a la tentación de desesperación aquí menciono una cuestión muy importante eso al menos en latinoamérica todavía los abuelitos mueren en casa la gente se muere en casa acá antes de morirse es más plenamente sano ya viejitos terminan en un asilo yo en la florida visité un asilo y uno de los casos que más me impresionaron fue una una viejita que estaba bien estaba viejita pero bien sin salud este esta esta viejita me decía me dejaron mis hijos acá y me dijeron que en una semana volvían tenían creo que tres o cuatro años y nunca volvieron yo le tuve que preguntar a la señora pues les habrá pasado algo alguna cosa no pagan todo etc comodidad estorbe a la viejita ya etc muchas veces es la mejor manera a veces no puedes poner una enfermera lo que sea pero mínimo visitas no el bienestar la comodidad continúa este documento diciendo las formas de asistencia no especialmente la asistencia religiosa que es un derecho y una ayuda valiosa para todo paciente y no solo en la fase final de la vida si es acogida transfigura el dolor mismo en un acto de amor redentor y la muerte en apertura hacia la vida en Dios que es básicamente por ejemplo lo que hizo Pilina lo que han hecho tantos santos no solamente soportaron su sufrimiento lo convirtieron en un acto de redención cuando se ofrece por la conversión de tantas personas por interceder o sea no solamente aceptaron su sufrimiento lo convirtieron en un acto de redención y aquí si tengo que decirlo repito aquí el documento porque yo grabo esto y lo subo en mi website posiblemente lo escuche más de un sacerdote es grave que un sacerdote se niegue a asistir a este tipo de personas porque es un derecho la iglesia lo está haciendo es un derecho digo porque he conocido más de un sacerdote que se ha negado en esa parte no sabe que es primero un derecho y que la asistencia de llevarle los sacramentos la unción de los enfermos todo eso es fundamental para que la persona tenga la fuerza espiritual en esa etapa es grave esto no lo digo para que apunten al sacerdote y lo critiquen hay que orar bastante para que los sacerdotes sean verdaderamente santos y cumplan con lo que tienen que estar cumpliendo y termina diciendo este documento el dolor humano exige amor y participación solidaria no la expeditativa perdón no la expeditiva violencia de la muerte anticipada o sea el dolor y el sufrimiento en este tipo de cuestiones exige amor y participación solidaria no la violencia de la muerte anticipada vamos matándole un poco más más rapidito entonces inclusive les he mencionado algunos casos del aborto aquí también aplica aunque en otras circunstancias en otro tipo de asesinato no es eutanasia pero si es un asesinato a veces el bebé viene enfermo y te dicen el bebé va a nacer y no va a durar ni tres horas vivo que dice la iglesia pues déjalo vivir lo que tenga que vivir o sea que presteza es de como bueno es que está garantizado va a nacer y no dura ni tres horas o a veces te ponen hasta menos tiempo y es verdad es verdad nacen y este si no es así es realmente un milagro pero hay que respetar el proceso cada persona tiene su misión concretamente en sus nueve meses y tres horas que vivió o en sus setenta ochenta años que vivió uno no es propietario de esto voy a terminar con unas frases de benedicto 16 dice benedicto en los momentos más difíciles el enfermo sostenido por la atención pastoral si es de los sacerdotes principalmente se ha alentado a encontrar la fuerza para afrontar su dura prueba en la oración y en el consuelo de los sacramentos rodeado de hermanos en la fe dispuestos a escucharle y a compartir sus sentimientos nada ni siquiera la muerte puede separarnos del amor de cristo en quien es posible afrontar y superar toda prueba física y espiritual y precisamente en el momento de mayor debilidad experimentar los frutos de la redención es decir que esta es una paradoja más o menos se parece a la paradoja que decía madre Teresa Calcuta he entendido por fin que cuando amas hasta que duele ya no queda más dolor sino solamente queda más amor cuando amas hasta que duele ya no queda más dolor sino solamente queda más amor o sea esas son las paradojas se está muriendo con unos padecimientos si se centra realmente se le da ese aspecto trascendente no solamente los paliativos físicos eso tiene que estar ahí pero sobre todo los paliativos espirituales que es la oración los sacramentos y eso también tiene que salir una pregunta una pregunta básica para nosotros porque posiblemente va a ser un familiar o posiblemente voy a ser yo el que tenga que pasar por esto como está mi vida de oración como está mi vida sacramental lo que no se vive yo le digo a la gente quien está acostumbrado a tomar coca cola todos los días el último día va a pedir un vaso de agua es posible es posible yo no digo que no pero ya tú si te quieres arriesgar o sea si no llevas oración si no llevas vida sacramental se te ocurrirá como prioridad en el momento de tu muerte no y segundo con el aspecto de lo del bienestar que les digo suelo decir pobre de aquel que lo más importante lo tiene en este mundo pobre de aquel que lo más importante en su vida lo tiene en este mundo va a tener una agonía pésima porque no se va a querer ir imagínate el que tiene lo más valioso en su vida aquí en esta tierra es para decir que agonía va a tener entonces realmente ahí tiene que empezar a analizar su cristianismo uno porque de cabecita uno puede decir no yo para mí Dios es todo para Dios lo vamos a ver es más yo hago un ejercicio vamos a hacerlo rapidito ese ejercicio piensen en la persona que más aman ya no tendrían que decir pues quién será tendría que ser rápido no me lo digan pero piensa en la persona que más amas piensa que se muere hoy ahora te devastaría que se muriera entonces señores y señoras ese es su Dios punto me entristecería pero no me devastaría me entristecería pero no me devastaría ok esa es la diferencia un católico se puede afectar ahorita me llaman tu mamá se murió yo le digo vamos a hacer un party aquí no seguramente me dolerá pero de eso a devastarme hay otra cosa si yo me devasto estoy diciendo que mi mamá era mi Dios por mucho que en mi cabecita yo diga Dios yo amo a Dios sobre todas las cosas nada si alguien yo no tengo carro pero si alguien tiene su carro y ahorita se da cuenta que no está se devastaría su carro es su Dios no les va a pasar como yo en la Florida tenía un carrito pero bien pobrecito el carrito y estaba en una misión en donde había afroamericanos y siempre había violencia y una vez quebraron los cristales de todos los carros del estacionamiento robaron estereos y todo eso pero eso es lo bueno de tener un carro pobrecito el mío no le pasó nada yo creo que casi me dejan como dinerito ahí como que para gasolina casi casi un estereo casi casi pero bueno eso es anécdota pero entonces termino con la frase nada ni siquiera la muerte puede separarnos del amor de Cristo en quien es posible afrontar y superar toda prueba física y espiritual y precisamente en el momento de mayor debilidad experimentar los frutos de la redención porque en el momento de mayor debilidad eso lo dice San Pablo San Pablo dice que Satanás le ha puesto una espina en su carne todavía nunca no se sabe va a ser complicado que se sepa muchos dicen que era un sufrimiento espiritual otro que era una enfermedad física el punto es que le hacía sufrir y dice San Pablo tres veces le he pedido al Señor que me la quite tres veces bíblicamente significa que muchas veces insistentemente tres veces le he pedido al Señor que me la quite y tres veces me ha respondido el Señor te basta mi gracia porque mi fuerza se muestra en tu debilidad y ahí es donde dice San Pablo desde entonces ya presumo de mi debilidad porque cuando soy débil es cuando entonces soy fuerte te basta mi gracia te basta mi gracia la pregunta es yo estoy viviendo en gracia si estoy en pecado como recupero la gracia con el sacramento de la reconciliación como se fortalece y aumenta la gracia con la eucaristía entonces esta es la clave te basta mi gracia cuando tenemos la gracia del Señor y tú te ves débil alégrate porque en esa debilidad se va a mostrar la fuerza de Dios bueno vamos a dejarlo aquí este este Gracias.